Y me vino a la mente una comparación, me vino a la mente una comparación. Estábamos a la misma distancia de pronto para saludarnos, tanto uno como otro. Yo no lo saludé porque nunca lo vi, ni antes y después del partido. Ya expliqué los por qué. Pero me vino a la mente una comparación. Su antecesor, un señor, el señor Marcelo Gallardo, lleno de títulos, los técnicos que lo enfrentábamos, queríamos ese partido para saludarlo. Y él acortaba las distancias, él las acortaba las distancias, lleno de títulos, lleno de logros, lleno de partidos ganados, con un equipo que iba siempre al frente, lleno, lleno de atributos. Pero él acortaba esa distancia, no se sentía en un trono donde había que generarle pleitesía. Él venía a saludarnos a nosotros. Nosotros, aquellos que seguramente nunca o casi nunca creo podamos dirigir una institución tan grande como River, y tantísimos otros entrenadores de Argentina y del mundo que apetecen y nunca llegarán a ese lugar, entendemos a esa gente que logra, como este entrenador, un lugar de privilegio en el cual hay que estar acorde y no hablar de la gente que no se conoce. A mí me duele muchísimo eso, no enojo, me duele muchísimo eso, porque yo soy una persona emocionalmente muchas veces incorrecta como la expulsión del otro día. Pero jamás dejo de saludar a nadie, absolutamente a nadie. Y yo no creo que nadie tenga un trono para ir a presentar pleitesía, absolutamente. Ni a un Marcelo Gallardo que ganó todo, y de pronto podría haberse sentado en un trono y decir, bueno, véngame a saludar. Al contrario, acortaba la distancia. Entonces me quedo con eso, esa comparación. Pero no estoy enojado, yo creo que es una situación que se dijo en la conferencia de una persona que está a la defensiva de algo, entiendo yo, no soy psicólogo, porque lo veo como fue el partido, ¿no? A nosotros nos sorprendió como jugó River, muy a la defensiva.